¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Aneka y quiero invitarlos el 22 de septiembre a que vean un showcase increíble que estaré compartiendo con muchos, muchos artistas. Así que no se lo pueden perder desde Foro a Lumia en Pachuca, Hidalgo. Por mis redes sociales, Aneka Music. Síganme, síganme, síganme. Nos vemos el 22 de septiembre a las 6 de la tarde. ¡Bye, bye!